Aquí hay una caja, aquí hay una caja, espérate No os preocupéis, soy pirata Hemos perdido el perro, hemos perdido el perro Métela en la ventana Aquí ¿Dónde? En la ventana vivo yo Aquí estoy Suéltame, perra Suéltame, perra Eres una cerda Espérate, aquí hay algo Vengo, ven Vamos No, no El vacío es lo que hay El pacagorfa Hola 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 Es que tienes Una hacha No, pero, no, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? Que no, que hay que ir por ahí, igualmente Toma la hacha Pero que no se hace por ahí Ya lo tienes ahí tirado, sopla pollas Dame la hacha Quinta Dame la hacha Venga, la mujer pollo, loco Venga, a reventarse Hostia, pero si no necesitamos hacha, ¿no es para esto? La mierda Que no, el hacha hace falta Venga Para dentro, para dentro, para dentro O sea, échala para dentro Para dentro o venga, para dentro O para afuera Pero es una puerta Habría que salir por fuera para quitarla La tal Y hay que ojerle la hacha para tumbar el árbol Vale, vale, vale Mira, mira, mira ¿Qué voy, qué voy? Venga, no, tú puedes, dale Dale, dale, como amor Dale, dale Ya está, ya está, ya está Cuidado, quitarle ahí, quitarle Miller, eres cáncer Tira el árbol para que vuelva a hacer respawn Que sí, que sí, que sí Que no Que sí, no, Nick Pero que vamos a tener más recolocarlo que hacerlo bien Venga Me cago en vuestra puta madre, tío Y ahora no lo toquéis, que caéis bien solo A ver, a ver Y el resto ya no lo sé ¿Ves? Y ahora hay que empujarlo y ya está Hostia, tío, hijos de puta Ven aquí, puta juntas Díselo a Capitán Andalucía Venga la puta juntas Eh, hay un mochilero Me está robando el lúter, hijo de puta ¿Quién? No Hijo de puta, None, que empujón me ha dado Eh, aquí hay un horno Sí, hay que crecer una llave Pero ya no sé más Un horno Una llave No sé, vale Tío, el selfie se ve en los vídeos de cómo se hacen las cosas No Esto fue lo que estuve jugando antes Mientras esperaba la media hora que tardaste en hacer esto Y encima, tío, encima, ¿sabes? Y ya está El resto ya es cosa tuya What the fuck Me ha dado la cabeza Ah, vale la Me imagino que habrá que meter algo al horno Para que el horno tal Pero no sé exactamente qué material El horno le dio por la... Ah, si hay carbón aquí, tú Es aquí la que está oculta, creo, esto ¿Esto qué es? Sí, pero habrá que meter el carbón Ah, claro, hay que encenderlo primero Claro Necesitamos algo que de hecho... ¿Se puede romper esto? Carbón, yo tengo carbón aquí Aquí tengo carbón, creo Cash, cabrón No sé si esto es carbón No se rompe La verdad ¿Ya estás en dolcha? ¿Se podrán robar? Ha salido el saving Hola 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 Ah, sí Ya está Mirame es calvo, blanco Ah, vale Cash, tírame piedras ahí, aquí ¿Cómo? ¿Por dónde? Vale, hace falta carbón Para hacer la llave Sí, coño, que te entiendo No me vas a entender Mira, mira Cómo están cayendo piedras Pingo, por ahí It's raining rocks Yes Están viendo la cabeza Alhorabía Toma Vale, vale Pingo, vamos a lo jurito Vamos, vamos Más piedras Tengo una linterna Tengo una linterna Más piedras ahí Yo tengo visiones turnadas Y te acas, coño Eres un estorbo, tío Cállate El tema es ¿Habrá carbón aquí? Ahí estamos, ahí estamos Hay que quitar la roca esa Sí, pero estas rocas no valen, ¿no? Son rocas No, no, pero hay que quitarlas Para meter la... La... No te enfades conmigo A la torre, a la torre Te imagino que la cubeta tendrá... A la torre, a la torre No te enfades conmigo No me enfades contigo Te digo que eres una torre Que soy tu segurata O no lo ves que voy a expar Vale, pues esto no es aquí No me descubres Ahí está Es como para afuera, ¿no? ¡No! ¡Pum! ¿Dónde estoy? Bueno, estás complicada, ¿eh? Vale, espérate Así, sí ¿Puedes? No, quítate la de tu izquierda ¡Bua! ¡Bua! Venga, toma por el culo Párala pa' aquí ¡Oh! Vamos Vaya hombre Espújame pingüempi, joder No te gusta que te toque el culito No, me gusta más que me toques el culito Tócame el culito Vamos, tarta, tarta ¡Vamos! Así... Ah, sí, mira, hay carbón dentro Perfecto Hay dos ¡La tengo! Ahí está Estoy en un reloj Voy contigo Coño, porque no se me ve ¡Engancha! Ah, vale No tenía que ir aquí Tengo que ir aquí ¿Puedes? Toma pingüe Venga, uno pa' mí Esto es complicado Esto es pa' mí Ahí Somos carboneros Coño Cogemos carbones ¡Bua! Y como cabrón es el gilipo Ya es nosotros Hacemos la misión ¿Por dónde, tío? No hagáis la misión Hijos de puta Que yo estoy Yo estoy subiendo al VIP Hostia, ¿qué hace Heisenberg aquí? Say my name Toma me cae un chico lindo Oh, sí Como me gusta meter el calcón ¡Hay una campana aquí! Tócala, tócala Tócala, tócala No, todavía hace falta más carbón ¡Ay, va! ¡Uy, falta uno, tío! Los tíos moviéndolo ¡Ya está! Ahora, ahora, ahora ¡Uy! ¡Ya tengo la llave! ¡Ojo! Como me gustan las chapitas calientes Tengo la llave Venga, métemela Digo, métela La tengo Vamos a ver tu puntería, ¿no? ¡Me cago en los muertos! Si coges el del... Bien ¡Que no, que no! Te ayudo, te ayudo, te ayudo No, es que te estás anchando igualmente la plataforma ¡Ahora, hostia! Venga, vamos ¡Quita, quita! ¡Clávamela! Así, venga ¡Oh! Métemela ya me entreda ¡Uf! Tengo que practicar ¿Han chufado las luces? No, ¿de una mano o no? ¡Con las dos, coño, blanco! Así, así A mí dos, dos, dos Una en el solo no, tío ¡Oh, sí! ¡Oh! Más complicado esto, mierda ¡Casi, casi! ¡Venga! ¡Oh, sí! ¡Oh! Ahora, gírala Vale ¿Qué hago así? ¿Te das cuenta, no, Cash? Eso es lo mejor Nosotros aquí dando electricidad a la batería Sí, sí, sí ¡Ole! Jaja ¿Qué? Vale, hay que subir ¿Pero dónde habéis ruseado? Ya, siempre me... Aquí, 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 ruseado Vale, que... Hay que menos echar, tío Ya, pero no sé cómo se echar, la verdad Coño Aquí hay que romper algo, Serpy Nos hemos estado rompiendo... ¡Oh! ¡Serpy, ven aquí! ¡Serpy, ven aquí! ¿Qué hacéis ahí? Hasta luego, None Al final va la cubeta sola Ah, mira, si están ahí ellos No me lo creo, tío Hombre, None, ¿qué pasa? Dime que vuelve la cubeta ahí arriba, tío Sí, ha vuelto, la ha visto llegar hasta aquí ¿Qué estáis haciendo aquí, loco? No, eh Que el guiri ha ruseado por algún bujo o algo De esos que encuentras tú siempre Y ya está ¿Cómo se echa la gente? No lo sé Nuget, ¿quién es? Un guiri Nebulae Guiri ¿Y Kulse? También Vale Ha empezado a desaparecer la gente en mi cara Ahora hay que cargar la batería, ¿no? Yo qué coño sé Está mal guiriéndole vuelta a eso Yo creo que está cargada, ¿no? No, está descargada Otro más ¿Va subiendo la de esto o no? Ahí, ahí, ahí Ahora, ahora, ahora Más, más No, 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 aguanta Hay que mantenerla, tío Tengo que darle con los dos Mantén Aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí Aguanta ahí, aguanta ahí Ahí está Cargada, cargada ¿Ya? Vamos por culo una Venga, traes la otra Traes la otra, traes la otra Venga, venga Había una cargada, creo ya, ¿eh? Sí, pero aquí, ¿no? Aquí la traes la otra La acabo de dejar yo, esta Había un guiri con ella Que se ha ido para arriba Aquí, aquí Se ha ido para algún lado Aquí dentro Está muy guapo este mapa, ¿eh? Sí, tío Es que todos, ¿no? Está muy guapo este mapa, ¿no? Chavales, ayuda ¿Dónde está? Hay que subirse, sí ¿A dónde habéis tirado? Para adentro la caza ¿Y la pila? En el culo tuyo Estoy mirando, a ver ¿Dónde hay otra pila? La llevo yo en la mano Aquí, aquí está la pila Ven, dame Ahí va Esa está llena Vamos a ver Dónde va a llevar esto Porque no sabemos Aquí Hay aquí como unas vasijas Que me está apeteciendo romper Obviamente Ah, espérate No rompas A lo mejor hay que utilizarlas Para algo, ¿eh? No, no creo No, no No hay aquí un ascensor ¿Qué va? Que hay que ponerle pila a los lados Ah, mira Está aquí la otra pila ¿Dónde? ¿Llena? ¿Está puesta en el ascensor? Sí, en la rueda En la rueda En vez de tirar para la caza Para el lado contrario Sí, sí, lo he visto Hola, pingú Hola A ver Corre, corre, corre Hay una puesta aquí Pero faltan en el otro lado Falta la que tiene Miller Vale, pues ya está, ¿no? Miller ¿Qué? Está la pila, Illo Espera, que estoy tirando Poner la pila, ponerla Ponerla, ponerla Dale, dale, dale Uye Uye, pingú Corre, corre, corre ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Dale! 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 ¡No! No hay pila, gilipollas Miller No ¡Caqui! ¿Qué? Aquí un botón, ¿eh? Esperarse Es como dejarlo Pero, ¿qué haces yo? ¿Para qué te traes la vasija del muerto de la abuela? ¡Ven aquí! Dile, dile, dile Para echarme la cerveza Ahí Para echarme la cruz campo Entonces fuera Estoy usando el gaspa a meter la pila, tío Coge ¡No! ¡Pero cabrón! ¡Caqui cabrón! Aquí, hay un botón debajo en la pared No vais a... ¡Páradlo, páradlo! ¡NOOOOOO! No, normal Pero suelta mi cruz ¡Campo, cabrón! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Quida! ¡Cas, tío! ¡Eres un estorbo! ¡Quitad de medio! ¡Que ya no sal! ¡Dale, tú no le! ¡Dale! ¡Que tienes tú! ¡El que tiene el puto vidrio ese! ¿Quién es este? ¡Suelta el vidrio! ¡Hasta luego! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Hijo de puta el puto vidrio casca, cabrón! ¡Hola! ¡Ahí llega el puto, tía! ¡Va a errosiar el puto mapa! ¡Venga, a subir, coño! ¡No! ¡No, que adiós os he dicho! ¡No me tires! ¡Tú vienes, tía! ¡Tú vienes, tía! ¡No hay que pasar raro! ¡No me caigo abajo! ¡Tiene que soltarme, no? ¡Maricón! ¡Hola! ¡Hola, caro! ¡Hola! ¡Pingú! ¡Qué polla! ¡Me cago en toda tu mona madre! ¡Qué polla! ¡No, no, no! ¡Lo he tirado, lo he tirado! ¡Esto lo tengo para mí, tío! ¡Lo tengo para mí, tío! ¡Lo tengo para mí! ¿Arriba o para abajo? ¡No sé! ¡Tira tú para abajo y tira para arriba! ¡Una polla! ¡No me he tirado nunca! ¡Para arriba, para arriba, venga! ¡Una cosa! ¡Aquí hay unos barrotes para doblar! ¡Antes te caerás tú! ¡Ahí va! ¡Y yo trapo! ¡No! ¡Sí! ¡Ah, oh, lol! ¡Lol! ¡Lol! ¿Qué has hecho? ¡Aquí, aquí! ¡Meco, meco! ¡No hemos hecho nada! ¡Hemos cruzado el puente que estaba roto! ¡Ojo! ¡Aquí hay una catapulta! ¡Quítame los huevos de la cara! ¡Eso es lo del acepso! ¡Gilipollas, gente engañado! ¡Venga, chupada! ¡Que me caigo, que me caigo! ¡What the fuck! ¡Esto no llegó aquí! Vale, hay que hacer aquí algo de ingeniería ¡Hey! ¡Me sube la polla! ¡Done, tú que eres el científico! ¡Ven! ¡Voy, tengo un cable! ¡Vale, sube los cables, Miller! ¡Voy, voy! ¡Que soy técnico! ¡No os preocupéis! ¿Qué es esto? ¡Soy técnico, no os preocupéis! ¡Yo subo la otra en la contra! ¡Soy programador! ¡Olé! ¡Olé! ¡El Miller tiene una polla en la espalda! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ah, ya lo pillo, ya lo pillo! ¡Ya lo pillo, ya lo pillo! ¡De aquí, de este a... No, 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 es muy fácil, es muy fácil Hay que enchufar esto para encender el electroimán Y cada electroimán mueva eso para mi ventana ¡Desconectala! No te preocupes Señor Iván, su paquete de Amazon ha llegado ¡Ah, gracias! ¿A dónde hay que firmar? Eh... Aquí, en el pit ¡Clávame el azul! ¡Ahí, fuerte! ¡Clávame el azul! A ver, pero como me ha llegado la Play rota, te revento, ¿vale? ¿Qué Play? Esta Play No, pues ya ha roto tu gilipollas ¡Ahí suena! ¡Clávame la! ¡Clávame la! ¡Clávame la ahí! ¡Oh, sí! ¡Clávame la ahí! ¡Enchufa, enchufa, Miller! ¡Enchufo, enchufo! ¡Enchufo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo que rojo! ¡Ahí, venga! ¡Pingu, dale! ¡Vale! ¡Ahora necesitamos mi paquete! ¡No, no, no! ¡Quita tu paquete de en medio! ¡Eso lo digo ella! ¡A ver! ¡No, no! ¡Mi paquete es importante! ¡Venga! ¡Quita! ¡Collo! ¡Que hay que apuntar! ¿A dónde? A la... Yo creo que a la puerta Porque eso tiene lleno ¡No! ¡A eso de arriba! ¡Metálico! ¡Es un animal que hay aquí arriba! ¡Está aquí, es quieto! ¡Que hay para el coño! ¡A esto! ¡Clávamela! ¡Venga! ¡Clávamela duro! ¡Para, para, para, para! ¡Está desenchufado! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ponlo aquí debajo! Pero que hay que... Hay que... Es esto grande Ahí, ahí, ahí No, yo creo que es esa cosa roja de ahí No, es esto ¿Cómo va a ser eso? Es para abrirse Es un imán Ahí, ahí, ahí Lo he desenchufado sin querer, perdón Eso es yo, perdón Suéltame que voy ¡Hijo de tu madre! Pero que no te estoy enganchado ¿Qué es tú? ¿Qué eras tú, soplapollas? Un momento A ver Tú ponete a eso Porque me estás poniendo el briso ¡Quítame yo! Claro, hemos bugueado El caldecito este Que tenía un hierro Vale, vale, vale ¡Wow! Ahora, ¿ves? Listo ¿Y ahora qué? Tanto apuntar Tanto apuntar Suena normal Mira, qué instacoñe Hola Tengo tope Aquí, aquí, encima mío Encima mío No te puedes Espera, espérate Para, para, Anony Vamos a rectificar el rumbo Vale, vale Venga Ahora, para atrás, para adelante Venga Bueno, si damos círculo Me mejor vamos a un par Ahora, ahora, ahora Ahí Ahí, ahí Que yo también me uno ¡Hijo de esto! ¡No, Miller, tío! Te me tocando los cojones Venga, venga Velocidad, velocidad Que tú no vas a llegar No, el calgo, no, el calgo Yo está el calgo Tío, a tocar los huevos Tío Venga ¡Hijo de esto! Venga, ahora tú, Meco Ahora tú ¡Hijo de esto! Venga Mierda Me he chocado con algo Ahora yo He llegado Yo te cojo ¡Wow! ¡Fu! ¡What the fuck! Venga, va Vení Serpi Dame la mano, Serpi Venga, yo te cojo a ti Me cojo a la pared Venga, agárrate a la pared Ya tú, ve a por Serpi Serpi Cógete, cógete ¿Lo tienes? Sí, sí, tira No, no, tienes la pared Tengo, tengo, tengo Ahora, ahora, ahora No, Miller, tienes que soltarte Tú tienes que soltarte Lo tengo, lo tengo Mire, suéltate Tú pesas mucho Necesito refuerzos Mierda, suéltate No, no, quédate arriba Ya está Suéltame, suéltame No, no, suéltame Ahí está Que haga respawn Venga, tira palinta Ya está No, no, para arriba Que le folle Para sacar respawn ya me subo A ver, que te das Vale, espérate Espérate, que aquí Os abro un pasaje aquí El del culo tuyo El pasadizo La puerta, la puerta esta Yo te abro, yo te abro ¿Qué? Ya no llega Mira para atrás, Pico Que creo que la puerta De dentro de B está abierta Abre No, esto ha cerrado No, no, la estoy abriendo La estamos abriendo Lo que pasa es que tenemos problemas técnicos Que cago en los muertos No puedes ¡Abre! Ahora, abre Voy Hola 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 ¿Quién ha pedido un paquete de dildos? Yo, Zoy Entra Aquí tiene Ya está, ya podéis Firme aquí Aquí un portón Aquí estoy firmando No, no, no Yo se lo dejo Yo te firmo Que no, me suelte el sombrero Ahí Toma, firma Ahí va Te tiene que abrir desde arriba Hola Sí, oh, gracias Por saltarme el cuello Vamos, corre Corre ¡Hostia, mira emperios! Mira emperios Necesitamos una pila Ahí va Una o dos Dos, yo diría Las de la Isn't Sort, ¿no? Sí Coge y tra what they're No, igual hay otras Aquí hay cosas, a ver Anda, mira Esto Hay que levantar, Frank Que está ahí loco Me cago le muerto ¿En serio? Mira, mira, mira a quién está ahí, el huerto de la mesa, loco. ¡Hostia, el Frankenstein! ¡El Frankenstein! ¡Quillo, se fue! ¡Fírmeme un autógrafo! ¡Frankie! ¡Fírmeme un autógrafo, Frankie! Sí, pero yo... ¡Franquí, cabrón, despierta! Necesitamos al usuario. ¡Franquí, despierta! ¡Levanta! ¡Franquete, cabrón! ¡Levanta, cabrón! ¡Ostia, espete, bomba! Necesitamos un cable rojo. Un cable azul. No, azul no, rojo. También. Vale, yo he puesto. Ahí va. Ale, ahora el rojo. Tenemos. ¿Esto qué? ¿Un ascenso también? Sí, voy a enchufar esto, por favor. Putos inútiles. Mira, te ponemos con la polla, loco. Dale ahí. Ahí está. No, necesitamos rojo. Sí, vamos a por él. ¡Un alien! ¡No! ¡Fuera de vercesor! Un ninja, tío. Ha estado mucho miedito. ¿A dónde vamos, sillo? No lo sé. ¿Y este lugar? El culo tuyo. Ahí va. Hasta luego. Ahí va. Móntrate en esa mierda. Monta de bolsa en ascensor de ese. Voy. No, no, no. Ahí, ahí, ahí. Aquí voy. ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí. Espera, que me llevo una luz, coño. Trae la luz, la luz. Si no lo vemos. Ahí, ahí. Te ayudo. Vale, vamos. ¡Para arriba, vamos! Muchas gracias. Dale patate detrás, o cílico, puto amo. Catorce puto penados. Buen día. ¡Chun, chun, chun, chun! ¡Oigo! El cable lo he visto, está ahí abajo. ¿Te has caído mi lip? Sí, tengo el cable aquí. Vale, no te preocupes. Súbelo arriba y lo metemos... Me imagino que habrá que moverlo por esta mierda. Voy, voy, voy. Venga, pico, hace el parkour ahí. Eso, eso, ahí. Te he visto muy fino. ¿Cómo te gustan las...? Estoy en la cola, estoy en la cola. ¿Dónde estás, mi lip? Aquí. Y yo te veo. Aquí está el tío. Soy técnico, no te preocupes. Ya, pero que tendréis que intentar subir arriba, Antonio. Ahí va. Aquí, aquí, aquí. Ven, ven, mire. ¡Eh! ¡Eh! Aquí hubo un metacrilato de potencia. ¿Cómo? Claro, claro, yo tengo aquí otro. Mira, mira, mira. Aquí está el metacrilato de potencia. Cógelo, cógelo. Toma. ¿Cómo que tú, cabrón? ¿Qué vamos a te ocupar? ¡Cógelo, meto! Que mira que lo llevo yo también. Hostia, tú llevas otro metacrilato, te lo chocas. Hostia, perdón. Y da en medio. A ver si lo tiramos por aquí. Me llevan, me llevan. Socorro, me llevan. Vale, ¿y ahora cómo subimos, loco? Vamos, buscar cómo subir para arriba. ¿Por aquí no, no? Nos hemos lanzado todo. Por aquí no. ¿De dónde venimos otro? De un ascensor. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Eh? Aquí la rampa. Aquí la rampa, chavales. Aquí, aquí, aquí. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Cómo voy a ir? Espera, espera, espera. Que son las siete. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Por aquí, chavales. ¿Por aquí? ¿Por aquí, Aéseo Ronaldo? ¿Por aquí? Sube, sube Voy, voy ¡Es metragilazo! ¡No, chacío! ¿Por qué no subo? ¿Por qué no subo? ¿Por qué no eres apto? No me cago Ya está Cuando esté todo a avisarme No, 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 uno, uno Cuando esté dicho ¡Metragilazo! Aquí está el tío Elillo se ha caído ¡Ah, Quillo! ¡Quillo, ven aquí, Quillo! Toma, cómela ¡Quillo, dame eso, Quillo! ¡Hijo de ver, he empujado! ¡Dame eso, Quillo! ¡Lo tengo, Quillo! ¡Dale, dale! ¡Ajárate! ¡Ajárate, Quillo! ¡Dale, mula! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, va mi torito! ¡Mi torito guapo! Yo lo llevo Tiene botines ¡Ay, el cable rojo! ¡Es no es tu guapo! ¡Y le como el rabo! ¡Sortadme, sortadme, sortadme! ¡No, lo quiero! ¡Ahí está! ¡Tengo el metro equilátero! ¡Y yo lo trobo el cabello! ¿Te preguntamos? ¡A subirse algo! ¡No, no, no! ¡Fuck! ¡No toques el botón, Cash! ¡Cash, stop! ¡Para, para, para, bajar! ¡Que te subo y te meto una paliza, eh! ¡Ahora sí, dale! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dale, potencia! ¡Dale, puto inútil! ¡Potencia! 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 ¡No, parar, parar, parar! ¡Los dos no! ¡Uno! ¡Potencia! ¡Potencia! ¡No, que vais a estirar la... ¡Potencia, potencia, potencia! ¡No, lo tengo agarrado, lo tengo agarrado! ¡Yo, ¿por qué no subimos de una vez? ¿Llevo todo ahora aquí con la potencia? ¡Voy a soltar mi batería, cabrones! ¡No, que si estoy con el cable, eso que nos hemos cruzado! ¡Potencia! ¡Ya está! ¡Fuu! ¡Ya hemos llegado! ¡Tengo la potencia! ¡Mira que hay friki-stein! ¡Quieta, quieto, quieto, quieto! ¡Quieto! ¡No, no! ¡Que la pila es para arriba! ¡Esto va arriba, None! ¡Esto va arriba! ¡Hay que subir más, eh! Pero primero hay que revivirle... Hay que revivirle primero, eh! ¡Claro, pero habrá que poner las pilas para que pase la corriente, None! ¡Súbeme la polla! ¡Toma, friki-stein! ¡Y yo! ¡El azul no está conectado! ¡El Miller, tío, qué gilipollas! ¡El técnico, el técnico de Arme! ¡Ahora! ¡Dale a la palanca! ¡Que falta uno! ¡Falta rojo! ¡Ahí! ¡Ponlo! ¡Ya está! ¡Tiene que ir despertando! ¡Dale! ¡Dale a la palanca! ¡Yo te revivo! ¡Señor! ¡Señor! ¡Mira el cambio! ¡Ay, casi! ¡Señor! 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 ¡Por favor, reviva! ¡Señor, despierta! ¡Fráquil! ¡Fráquil, cabrón! ¡Despierta! ¡Vuelva a la vida, por favor! ¡Mierda! ¿Y cómo subimos las pilas ahí arriba, loco? ¡A ver, dale al ascensor! ¡Ah, caro! ¡Mira! ¡No, no, no! ¡Ya tengo la idea! ¡Sube el ascensor, sube el ascensor! ¿Cómo, Juan? ¡Lo tienes que enchufar ahí! ¡Hay que romper! ¡No, no, el ascensor! ¡Está, está! ¡Háganle doy el botón, porfa! ¡La tengo, la tengo! ¡Ya, ya! ¡No, no, pero igual! ¡Ya, he subido! ¡Lo tengo, lo he descubierto! ¡Deja los cables que me los estáis desconectando! ¡Cabrones! ¡¿Pero qué es? ¡Deja de bajar el ascensor! ¡Las pilas, las pilas! ¡Que no, que está bajando! ¡Está subiendo ahora! ¡Cárate, no le toques, tío! ¡Es un estorbo! ¡Deja de tocar botones! ¡Cárate! ¡Vale, trae el otro transmutado! ¡Estoy yo, estoy yo! ¡Voy! ¡Venga, enchufa los cables de Frank! ¡Ya te has enchufado! ¡Eh, ni se os ocurra darle al puto Franky, eh! ¡Ahí está el todito! ¡El todito guapo! ¡Es verdad, la corrección la tenemos que repipir todo, eh! ¡Sí, sí! ¡Que nadie le dé al puto Franky! ¡Hola, None! ¡Ah, sí, cómo me gusta! ¡Voy, voy, voy! ¡Así no, me he equivocado! ¡Espera, que los dildos, que se queden atrás! ¡No le doy, tú le doy! ¡Coge esto, gilipollas! ¡Ya, ya, ya! ¡Oigo! ¡Franky, coño! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo has puesto la pila, Serpi? Pues, con paciencia. ¡Ah, ya está! ¡Potencia a tope! ¡Vale, quieta! ¡Pon a tú! ¡Potencia a tope! ¡No, no, no! ¡Ahora sí, ya está! ¡Vale, chavales! ¡Darle a Franky! ¡Hostia! ¡Oh, sí! ¡A Franky! ¡Oh! 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 ¡Háseme tuyo, pelotudo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ole! ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Yo sigo pegao a Franky! ¡Me he salido volando con Franky! Voy, voy pa' acá. ¡Pa' abajo a todo el mundo! ¡WTF! ¡Hola! ¡Franky, cabrón! ¡Os he engañado! ¡Ah, ya está! ¡Jejeje! ¡Siii! ¡Au! ¡Hola! ¡Dame la bandita el K! ¡Siii! ¡Cabrón! ¡La K! ¡Ale! ¡Yo de aquí ya me muevo! ¡La K! ¡Siii! 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 Y recuerda, si quieres apoyar el canal y además disfrutar de tus juegos más baratos compra en G2A a través del link en la descripción. ¡Gracias!